Hola muy buenas gentes, soy Suki y aquí estamos de nuevo en otro episodio de Far Cry 5 Vamos donde lo dejamos en el capítulo anterior Vamos a intentar llegar a una leche A una iglesia que veo que está por aquí a la izquierda antes de que los maten Conseguimos de momento escapar, de momento Tú igual no Pero me cago en la leche, ¿dónde está la iglesia? Es que el rodeo que hemos dado, ¿no? Así como que a lo tonto Pues nada, aquí un campo Vamos a salir de aquí Pues para arriba Cúbreme, dice Tengo que cubrir yo, que soy malísima Vale, esta es un nuevo personaje encontrado de Grace Revivimos a Grace ¿Qué pasamos? ¿Qué pasamos, hola? ¿De aquí te gustan los problemas? Pues bueno Me llamo Grace Hoy que alguien le estaba haciendo la vida imposible a la secta Llegas en buen momento ¿Ves esas tumbas de ahí abajo? Aquí están enterrados héroes de guerra, mi padre entre ellos Los santitos pretenden profanarlas para... Bueno, no puedo cogerlo mientras me esté... Vale, venga Ahora rapidito, venga Una mierda por encima de mi cazaber Nadie va a tocar la tumba de mi padre mientras yo viva ¿Ya? Joder Pero alguien me tiene que cubrir las espaldas Están al caer Vale, ¿ya? Muy bien, pues... Por el sureste Ahí Uff, es que me fui malísima Ahí, ahí Vale, ese es todavía mejor Joder Joder, es que eso es buenísimo Uff, hay alguien con un franco por ahí enfrente Que lo estoy viendo Me va a dar Vale, están atacando el mausoleo este, tío Tú no eres tan buena disparando, tío Vale, yo ya Me he quedado sin arma de labor Buah, me caí Eso digo yo Mierda, mierda Que van todos los atornillos Dale, dale Tía, cállate de algo Me pones nerviosa, hombre Me pones nerviosa, tía Que sí Muerte Mierda, nos han reventado un mausoleo Así se hace La tumba de en medio Podemos lograrlo, agente Sí, sí, sí Nos han dado por todos lados La tumba de en medio Llegan más desde el sureste Ala, por asomar el moro Justo en la cabeza Junto a la iglesia Una tumba con una cruz Como no hay dehesas Me cago en la derecha ¿Dónde está? Joder ¿Dónde está el fogatitas? Dime que le ha reventado a este otro Acabo en los de la fogatina Joder Me vendría muy bien Algo de ayuda Sí, coño Y a mí No te jodes Me cago en la leche Me cago en la leche Joder ¿Dónde está ahora el corto este? ¿Dónde está ahora el corto este? ¿Dónde está el corto este? Joder Joder Así no se puede, hombre Así no se puede ¿Qué hago en la leche? Joder Y encima el otro no me ayuda ¿Yo para qué mierdas les revivo? ¿Para que luego se toque las narices? Anda, mía Para la próxima te mueres Así de claro te lo digo Para la próxima te mueres, tío Me cago en 10 Joder Menudo tonto el culo Venga A ver ¿Qué pasa, tío? A ver Ahora la otra Joder Me cago en la leche ¿Pero esto es qué? ¿Dónde está la tía? Madre mía Sí, sí Pues te ha acostado Qué bonita Tranquilidad ¿Te cabe? ¿Tu prima? Coño, que le he dado a apagar el fuego Joder O sea, tío A ver A ver Uff A ver ¿Y el otro dónde está? Porque yo en serio Tengo un compañero Pero no sé para qué ¿Dónde está? Allá abajo Haciendo el corto Joder Ay, Dios mío Dame paciencia Porque como te pida fuerza Me quedo yo sola con estos cortos Joder Cago en la leche Me cago en la leche Vale Intento una vez más Si no, mira Lo siento mucho Me voy a otra misión O sea Tengo muy claro Que no voy a dedicar El vídeo A esto Eso lo tengo yo muy claro A ver Joder Venga 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 Coño Joder Oh La vista es una mierda Macho A ver Es que se mueve la hostia Venga Uno menos ¿Algo en la mierda? Me ha quemado La puntería Tengo ¿Cuántos quedan? Ya volvemos Jop Verde Verdad Tío Con el tontito Del fuego Joder Cago en tu cría Cárate por ahí Mira Pero tío Muérete Tío Agua y la leche A ver Cago en la mierda Oye Me cago en el del fuego Tío Mira Paso Me niego Me niego Me niego Me niego Ya la haré O sea No lo siento mucho Y os pondré mucho por el ojete No Me voy a hacer otra misión Lo siento mucho Esta ya la haré Cuando tenga mejores armas Mi compañero Sea un poco competitivo Porque la verdad El pobre Es tonto Lo sigue A ver Abandonar misión Venga De tempo el culo Búscate la vida Bonita Joder Sigue peleando Tu solita Guapa Venga Andando Que es gerundio Ala Fuera No Porque al final Yo no sé Qué mierda Se hace El de Las granadas Estas Me cago en la leche Que le pega Dos petardazos A los del lanzallamas Y les revienta No Yo no sé Qué está haciendo Pues para hacer El subnormal Vengo yo con armamento Me descargo Y a tomar Por culo Me cojo yo Unas granadas De esas Y les destrozo Y a tomar Por saco Porque al final Con el tonto El culo este No hacemos nada Y la otra Que tampoco vale Para nada La francotirador O sea No vale Para nada O sea Me parece Penosa Penosa Me parece Vale Esta no quiero ver yo Pues Pues me voy a ir A Si es que tampoco Tengo mucho Para hacer Pues para aquí Que me voy Es que no pienso En entrar Que no quiero que conduzca este tío Que no quiero que conduzca este tío Yo me encargo Estoy viendo a los anditos Me muevo Sé que ¡Hala! ¡Hala! Venga Que vienen más ¿Qué hace este loco? Ha matado al rehén Chaval Que lo pica el pavo Pero ¿Qué es esto? Me voy a picar un pavo De biebla Anda Que cura es Y me han matado Este Es que este Tonto tío Me ha matado Al Al Me ha matado A este Joder De verdad Que cosa más tonta ¿No? Ah, tuve a cagar Buscaos un hotel No voy a seguir A ver No voy a entrar A donde esté Ni de coña Voy a conducir Yo Que es lo que quiero Conducir yo Ah, que esté hasta aquí Vale Y nos vamos para Vale Pues para allá Vamos Donde Ese que Tiene Pinta de ser importante A ver si se me empiezan a dar ya mejor Algunas misiones Pero vamos Pero vamos Que sí que es verdad Que joder O sea Ni con dos compañeros Chaval Con dos compañeros No hemos sido capaz De De matar a todos Eso Y eso Que este ya os digo O sea Mete dos petarras O sea A estos tíos No es momento De hacer el tonto Y a tomar por saco O sea Ni se complica la vida Pero no Hay que hacer el tonto Bueno Esta vez no nos encontramos A nadie por ahí Ningún sectario Ni nada de esto A ver Creo que sí Que vamos bien por ahí Por aquí Apargado Vale Yo la verdad Que no sé A ver A ver A ver Vale Aquí no sé Si puedo entrar Sí Por aquí Una mochila Saqueamos Que seguro Que nos viene de lujo Ya le han matado Por tonto Pero quizá El momento De quedarse mirando Haya pasado ya Ah no Hay otro hay Había que pensar Un bebé Entra Sé que vuestra vida Está aquí Y todo eso Pero Los míos Y yo Cambio de posición Es solo un raspón Vale A ver Me cago en la leche Ah me encanta Que no tengo munición Qué bien Joder Me encanta Que no tengo munición Me encanta Esto tío De verdad Me hago en la leche Que le digo tío A ver A ver Revivimos a este hombre Que nos ayude Venga hijo Venga Lo que no me parece normal Es que tú estés Reviviendo a alguien Y te puedan disparar Eso es lo que no me gusta No hay munición Ni nada Por ningún lado Venga 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 Ah vale Vamos a salir de aquí Con vida Vamos a salir de aquí No hay munición No hay munición No hay munición No hay munición Me encanta esto Le tienes a ti Me cago en las leches Es que al final acabas primero yendo para allá Y pegándole dos leches Me cago en... Mira Pero es tonto el corto este Mira, me cago en la mierda Bueno, ya, muérete Me muevo, júbreme Ya ¿Ya estamos todos? ¿Ya estamos todos o qué? Mira, chico A mí primero me apetece rebuscar un poco Que seguro que tengo para amangarte por aquí De estos nada A ver, cuéntame, pequeños saltamontes Vamos, te tengo que ir a buscar el avión, ¿verdad? Disculpa No me gusta aprender de sentimental Por cierto, me llamo Nick Conociendo a la secta habrán llevado el avión a la hacienda de John Seed Es la única en la que se podría aterrizar ese trasto Sé que es mucho pedir Vamos Estoy desesperado Que me va a tocar a mí ir para allá, ¿no? No es por nada Pero tiene toda la pinta de que me va a tocar a mí Me cago en la leche Ahí, ahí, ahí Es que necesito Lo que quiero comprar es mejores armas Esas cosas Voy a darme una vuelta por aquí Cotillear y todo lo que se pueda Vale, por aquí va a ser que no hay nada Aquí hay otra caja Vale Aquí no vamos a poder entrar Aquí ya hemos entrado Vale Pues buscamos otro destino, ¿no? Vale ¿Y el avión dónde puede estar? ¿Dónde puede estar ese avión? Playa de maniobras Pues no Claro Es que el problema A ver Ah, bueno Tengo lo del viaje rápido Pues igual nos vamos hasta aquí, chicos Los míos Viaje rápido Viaje rápido Viaje rápido La verdad que sí que tiene Tiene algunas misiones que Para mí Para no haber jugado en Far Cry Para mí algunas son difíciles O sea Y eso que lo tengo puesto En el modo fácil Hasta que coja experiencia Y esas cosas Me va a costar un pelín Pero bueno Se intentará Yo haré todo lo posible de verdad Por mejorar Y Y porque esto sea Diferente Pues vamos a ver a este hombre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que es la pirámide ¿Dónde salió? El nuevo orden mundial Está ya a nuestro alrededor No sé si me sigues Te llámame Twig Técnicamente soy Aaron Pero no vamos a identificarnos En plan oficial A ver 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 Tráeme los productos orgánicos Y yo te prepararé El batido mágico Irás a todo gas ¿Te parece bien? Ah, o sea Que ya lo tengo Pues le puedo dar, ¿no? Antes era muy difícil Poder ver algo Lo tengo, ¿no? Yo creo que sí Que he ido Que he ido Yo creo que he ido Cogiendo así Cosas Lo que en otros capítulos Estoy recogiendo Plan plantas Y cosas de esas Pues mira Parece ser que hemos hecho Una misión rápida Y súper rápida Porque no me ha hecho falta Ni ir a buscarla La carta La carta El manga se vende En grandes superficies Son muestras De civilización La secta Quiere que volvamos A la edad media A todo lo pasado Me debería haber preparado Mejor Vale Ya está Pues ya está Hecho este Mira que bien Vale Vamos a ir aquí Aunque me da un pelín de miedo Ir para allá Porque no sé Yo creo que nos vamos a encontrar Vamos a ir para acá Venga Entro Y tiramos para allá En este no había mucho Mierda Joder Que me he equivocado Me he equivocado de botón Me acabo en la De nada A ti por venir Ojalá la resistencia Tuviera una unidad A ver Ahí Pista centrada Uy Lo que veo yo por aquí Toma Una toma por saco Vamos a hablar con este Me encanta cuando quieres disparar Y se te acaba Vale Tú ya te has muerto Pues nada A las mataba A un inocente ¿Le he dado? ¿Tol cebolla? Yo creo que sí Que le he dado Un tol cebolla ¿No? ¿Dónde está ahora el tío? Vale ¿Esto qué es Para registrar? Bien ¿Pero dónde estamos? Ah Estamos en la región De Faith Pero bueno No nos pilla casi nada Tío Era como una rata En un laberinto Encontrando una y otra vez El mismo trazo Tía No me interesa tu vida Cuidado con fe Va Esto es que Ya Te vas a callar Tía Es que no puedo hablar con él Porque está La loca esta Hablando sola Sí Y yo Pero cuando me deje Aquí la Tarada Claro No se puede omitir No hay nada Tienes que comer Las locuras De esta tía Que sí Ya Deja de Rajar Esta sola Pues no lo sé Deja de Deja de Deja de Si nuestros sentidos Fallan Habrá que Ahora Temía que fueras a ir Pero Uy Lo maté Bueno ya había Hablado Así que Bueno yo creo que Igual entramos Así como Papo Por su casa Así como Que a lo loco Nos llevamos Unos cuantos Por delante Que va a ser Que no te llevas A nadie Por delante A este solo Bueno Ya hemos hecho Una entrada Buenísima Nos ha visto Todo el mundo Han llamado A los demás De verdad Esto es la leche Bueno pero yo Si me cargo Alguien Sin tener Que disparar A ver Pero Que mierdas Me ha dado Osea Yo no se Que mierdas Que mierdas Me ha dado Pero no me recupero Es que no Buah Sálvame Por favor Sálvame 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 Ya sé Quien me ha dado Vuestro apoyo Llega desde el Franco este Cago en la leche Tío Que no puedo usar Yo esta mierda Ahora Madre Cago en la leche Que por ahí Me cabe en la leche Vete por ahí Esta ha sido buena Esta arma es buena Esta sí Esta Vale Ya tenemos otro puesto De la secta Liberado Pero bueno Otro más Yo sé No sé No sé Cómo va a acabar Todo esto Esto va a acabar Fatal Vale Aquí veo Una mochila Muy bien Bueno Ha estado bien Intentar Unas llaves A ver A ver A ver A ver A ver Por aquí Por aquí Por aquí Otro mapa Región de la parada De camiones Vale De lujo Botiquín Por favor Eso siempre es bienvenido Otro botiquín Tienes que probarlo El mejor juego De todos Ojalá Aquí otro ¿Cómo vamos a volver ¿Cómo vamos a volver a la carretera Con mi depósito para hacer Si aún te queda algo De ese tipo Gracias por deshacerte De los sectarios ¿Puedes hacerme un trabajito? Los santitos nos han dejado Sin gasolina Nos han vaciado Los depósitos Para llenar Sus camiones Cisterna Así que necesito Que les robes uno Y lo traigas aquí Han aparcado uno En el viejo restaurante Que hay bajando Por la carretera Si queremos levantar esto Necesitaremos combustible Vale Nosotros defenderemos La parada de camiones Tú tráenos la gasolina Vale Vale Yo lo que quiero Es intentar Comprar Ahí vale Ya lo veo Intentar comprar Comerciar Vale Armas Ahí me gusta esta Es que tengo cuánto 673 Si realmente No he comprado yo nada Porque No tengo dinero Qué tengo aquí para vender Piel de puma Carne dañada Esto no lo quiero ¿Para qué? No 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 Vale Pues ¿Dónde vamos ahora Chicuelo? Espera Que veo A otra persona Por aquí Vale Este me va a decir Al botón Nos ha llamado Sarki Bousau Porque tiene un plan increíble Para borrar a la secta De la faz de la tierra Pero es un desastre Con las armas Seguro que Como yo Consiste en una cosa Incendiar Vale Este juego Te vení de construir Tus propios niveles Este viene con fusil ¿Qué ha sido eso? Vale Vamos a Yo lo que quiero Mierda Es que no Con los controles Me llevo un pelín mal A este Con la pistola Le voy a quitar Y voy a contratar A este Vale Vale Ahora contrato a este Pero yo sigo queriendo A mi chicuelo Vale Pues supuestamente Estamos ya ¿No? Creo Vale Por aquí No hay nada Todo lo que sea Bienvenido Vale Pues estamos Vale Pues ahora Vale ¿Dónde estoy? Aquí Tengo otra Por aquí Otra por aquí Esto Pues venga Vamos para acá Ay Que me han llevado La furgonesa Me cago en la leche ¿Y ahora qué hago yo? ¿Cuándo voy? Me cago en la pelos Que me han chorimangado Me voy a cambiar A la pistolilla Porque a este pobre hombre Le cuesta como correr Un poco Con esa Pedazo de arma Pues nada Me han mangado Así La furgoneta De mala manera Joder Si no quieres Que los animales Acaben contigo Aléjate del norte Ah Vale Mira Dale a esos Por favor Vale Aquí lo importante es Matar a aquel Eso Eso Esta me gusta más ¿Veis? Aquí se mueve un montón Pues nada ¿Y esta pirada? ¿Qué te lo he culpado De esta joder? A ver ¿Para dónde tengo que ir? Es Vale, vale A la pirada La perdemos de vista Vale, vale, vale Ya decía yo Digo No jolobes Digo Nos vamos metiendo En la región de uno Con la del otro Vale Andando Que es gerundio Chavalines Ojo Me duele el dedo De tirar pa'lante Intentar correr ¿Dónde está? Vale Vale Me encanta de que la estoy disparando Y esto Y esto Y esto no se muere Vale La voy a cambiar Porque es que la verdad Me les ha matado Cago en la pelo Es que no quería yo Que les matases Joder Les mató Cago en la leche Pues nada Nos vamos Hola Pero ven Pero ven Pero que haces ahí Pero este tío Está Está grillado Mira Que te den Ya así es O te voy Allí hay arreglo O sea He matado a los dos ¿Y dónde están? Se mataba a los dos Me cago en la leche Joder Joder Desde que en silla Hasta que monta No Yo quiero la mía Sano Yo lo que quiero ya es Esto se estaba yo buscando antes Saquear a este también No Si es que no llevan Un pavo estos Vale Hay que liberar esto No fastidies tío Mira que no me había dado yo cuenta Vale A mí el que me interesa Dar así El primero un poco Sería Aquel Hago en la pelo Mira que no veo un cagado No veo un cagadete Pues voy a seguir Por el que me metí Eh no Ah espera Igual sí Un momentín Porque tiene Ah capullo ¿Qué haces? Que yo no quiero Jo ¿Ves? Buah A mí es que estas cosas Son las que no me molan Tío O sea Si yo no estaba haciendo esto Si es que yo no quería Tirarme por la tirolina Que yo no sé por qué Se ha tirado por la tirolina Jo De verdad Cago en la leche Cago en la leche Joder Esto es lo que no me mola A veces De que Va como A su rollo ¿Sabes? ¿Sabes? Me apunto Vamos allá A ver Que ya nos toca pelota Jo Joder Bueno venga Ya se han enterado Aquellos Ya bueno Que sepáis Que se han enterado Los otros Que no queríamos Que se enterasen Pues ya se han enterado Yo no Quería que se enterasen Pues se han enterado Dios mío Dame paciencia De verdad El tío este me gusta Porque joder Te pega dos pepinazos Y es bueno Pero joder Es que hay veces Tío Que agüita colera Voy a intentar Que no me vean Ir por el otro lado Y a ver si consigo Ah tío Vete por allá a cagar ¿Dónde están ahora? Voy a salir ¿Ves? Por esto me gusta ¿Ves? Por esto me gusta Vale Por ahí vienen más Aquí puedo subir ¿Queda alguno por ahí? Sí Me cago en la pelos ¿Dónde estás? No te veo No le veo No sé dónde está A este sí le ve No sé cuánto os queda Allá voy Joder ¿Cómo duele? Tío Muérete Vale Vale Vale, vale De lujo Va de lujo Menos mal Por fin Otra que va bien Bueno Bueno, bueno Pero nada más Que me dan 8 moneditas Tío Desbloqueado en talleres Mirad que bien Que he desbloqueado Un vehículo Que lleva Torreta atrás Alguien que nos está robando Robando aquello Que legítimamente Pertenece al padre Son unos asesinos Y unos cobardes Pero Dios Los está viendo Y nos guiará Hasta ellos Lo sé Es que tampoco Puedo hacer mucho más Es que Porque aunque Quiera esta Es que No tengo dinero Voy a seguir con esta Que Me gusta De ver un poco más Venga Sí, hombre Hay que sacarla ¿Cómo no vamos a ayudar A la gente Hudson? Eso Por supuesto Vale Por aquí hay Leer Venga Por aquí ¿Qué hay? Vale Aquí hay alguien también Los raíles algún día Y ver a dónde llegan Pasé cerca De la granja De calabazas Y Boomer Estaba ladrando Un montón Algo malo Ha pasado allí Vale Pues nada Boomer O sea Hay que Tenemos un perrito Porque si estaba Ladrando un montón Es que hay un perrito Y a mí Los perritos Me encantan Vale 31 pavos Que no es que sea mucho Pero bueno Menos da una piedra Vale Lo que voy a hacer es Subir aquel Aquí arriba No sé si habrá algo No creo Pero bueno Un poco de munición Dinero Pues nada más Que está ¿Hay alguien por ahí ¿O qué? Porque les oigo De respaldarme Venga Vale Vale Pues Hecho esto ¡Ay! ¿Hay alguien ahí? Me encanta esto Que quieres disparar Me cago en la leche Y te queda una Puta bala Mira Mira Que susto Me ha dado este ¡Aguina pelos! Muérete ahí Buah Es que esto se profaga O sea A ver Te estoy pegando yo primero ¿Dónde están? A ver A ver Por favor ¿Dónde están? ¿Y el tío este Que viene conmigo Onde mi resistencia está? No sé si hay alguien más Que sí, que sí Que hay alguien más Yo creo ¿O no? No, creo que no Yo creo que no Que ya está Que ya está Pues nada chicos Vamos a dejarlo ya por aquí Espero que os haya gustado Que me perdonéis Por Por que no se me dé Tan bien Me cago en la leche Eso Que me perdonéis Si se me da tan mal Esto ¿Qué me está disparando? ¿Qué me está disparando a mí? Ahora pues que te den tío Te vas a disparar tú a mi pringada Pero es traditivo Te jode ¿Qué dices? Anda Vete a cagar tú por ahí Pues nada chicos Que lo he dicho Que espero que os haya gustado Que me perdonéis Porque se me dé tan mal Y que nada Que si es así Que le deis un like enorme Porfa Que lo compartáis Lo comentéis Y que por si alguna extraña razón No os habéis suscrito Hacedlo Sobre todo ya gratis Chao gente Chao gente Chao Chao